Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando sobre relaciones sentimentales. Cómo superar la tuza, ¿no? Cómo superar ese duelo por alguien que se nos fue, que terminamos, que hubo infidelidad o que por X o Y motivo ya no está hoy con nosotros, pero que sigue estando ahí en el corazón. Hoy estamos aquí desde Halifax, Canadá. Y estoy con una colombiana compatriota que me he encontrado aquí en esta ciudad. Ella es Carolina Mancipe, psicóloga, y vamos a estar entrevistándola el día de hoy. ¿Cómo estás, Caro? Bien, Juan. Muchas gracias. Caro, ¿qué se hace en esos momentos? Bueno, lo primero es permitirse sentir, liberar las emociones. Está bien cuando nos sentimos tristes, está bien sentir ira, está bien sentir culpa. Lo que tal vez no está muy bien es quedarnos con esa emoción, reprimir la emoción por mucho tiempo porque realmente resulta intoxicándonos a nosotros mismos, termina afectándonos a nosotros y lo que debemos hacer es poder soltar, poder liberar. Y esto lo podemos hacer a través de la sanación. Por ejemplo, poder hablar con otras personas es algo sanador, poder recibir abrazos, recibir amor. No cerrarnos, sino abrir el corazón para poder sanarlo. Hay un dicho que dice, un clavo saca otro clavo, ¿no? Y es como una práctica muy conocida, ¿no? Entonces, termino con una persona y para no permitirme como ese sufrimiento, lo que sea, entro inmediatamente en una nueva relación. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? ¿Es aconsejable o no es aconsejable? Bueno, mi consejo en este caso sería dar un tiempo en el que puedas sanar tu corazón para que puedas realmente entregar amor a otra persona que puede estar mereciendo también que tú le entregues las cosas más bonitas de corazón a corazón. Entonces, cuando se termina una nueva relación, muchas veces el corazón está herido, está lastimado. Muchas personas guardan resentimiento, guardan mucha tristeza y inconscientemente lo que van a hacer es enviarles esos mensajes etéricamente, energéticamente, a la persona con la que ustedes quieren estar, la nueva persona, la nueva pareja. Y puede ser que al comienzo la relación funcione, pero poco a poco, mientras que se va desarrollando la relación, pueden comenzar a generarse muchos bloqueos en la pareja porque no se ha podido sanar con lo que sucedió, no se dio el tiempo para poder sanar lo que sucedió con la pareja anterior en la ruptura que hubo. Hace un rato, fuera de cámaras, estábamos hablando, me estabas compartiendo como un tema de lazos energéticos y como que todos somos energía y hay lazos que se crean. ¿Podríamos como compartir un poco de eso? Claro que sí. Bueno, cada vez que nosotros conocemos a una persona, generamos unos hilos energéticos, hilos etéricos, por medio de los cuales compartimos información. Entonces, esta información puede ser emociones, por ejemplo, el amor. Cuando estamos con una persona que es nuestra pareja y llevamos mucho tiempo con esta persona y le dedicamos tiempo, energía, todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, pues lo que hacemos es que ese vínculo se vuelve mucho más estrecho a través del tiempo. Entonces, en el momento que hay una ruptura, a veces las personas se preguntan, pero es que yo ya no quiero estar con esa persona, pero por ejemplo, me sigo soñando con esta persona o sigo sintiendo como un apego con esa persona, pero realmente ya no quiero estar más con esa persona. Entonces, sienten como si fuera una obsesión o fuera un apego horrible que no pueden soltar. Esto se debe a los lazos etéricos que se formaron mientras que estuvieron juntos. Entonces, lo conveniente en estos casos es aprender a cortar estos lazos energéticos para así mismo poder crear lazos más sanos con una nueva pareja en el futuro. ¿Esa cortada de lazos incluiría cortada de Facebook, Whatsapp y demás? Pues ahí sí es independiente de lo que cada persona desee, porque hay parejas que realmente terminan en buenos términos y digamos que no les afecta seguir teniendo a la otra persona en el Facebook, en el Instagram, porque pues terminaron por cosas que tal vez, no sé, ya no se sentían enamorados juntos, pero también existe la otra parte contradictoria que es cuando hay personas que terminan una relación en muy malos términos y realmente no quieren volver a saber nada de la otra persona o resulta muy doloroso ver cómo esa persona sigue su vida, continúa su vida, mientras que la otra persona está todavía añorando volver a la relación con su pareja, con esta persona. Entonces, todo depende de cómo la persona se sienta mejor y cómo también la pareja que tenga a futuro se sienta respecto a poder seguir teniendo a su ex en las redes sociales. Ok, bueno, ahí para más de uno nos involucra este tema. Caro, ¿cómo saber si yo ya estoy listo para entrar en una nueva relación? ¿Cómo, qué cositas, qué tips, qué indicadores habrían como para saber si ya es el momento? Bueno, normalmente cuando se termina una relación, pues hay personas que sienten rabia, que sienten, que no sienten que han podido perdonar a esa persona, a su ser amado, sienten culpa, se sienten muy desmotivados, se cierran al mundo a que solamente con esa persona pueden ser felices, pero realmente cuando tú sientes que ya estás listo para comenzar una nueva relación o que realmente ya saliste de la tusa, es cuando sientes que puedes mirar hacia atrás sintiendo que fue una enseñanza, un aprendizaje que tuviste con esa persona, que fueron enseñanzas muy valiosas que te van a ayudar a evolucionar espiritualmente. Entonces ya comienzas a generar o a tener relaciones más espirituales con personas que estén en una frecuencia vibratoria similar a la tuya. Esto también está relacionado con generar o sentir en el corazón el perdón. Entonces poder perdonar a tu pareja anterior o perdonarte a ti misma sobre todo, el perdón a uno mismo es muy importante para poder seguir adelante y realmente ahí es cuando nos damos cuenta que hemos podido afrontar esa situación pasada. Ya estamos listos. En ese tema del perdón llevado a la práctica, ¿es algo que yo hago como interiormente en mi corazón? O de pronto yo he visto ejercicios, por ejemplo, que es escríbale una carta a esta persona y no se la envíe sino simplemente escríbasela como dejando ahí todas las cosas o la otra es llamar a la persona. ¿Cómo se podría hacer este proceso? Sí, cada persona tiene su manera de poder sentir ese alivio, esa manera. Cada persona tiene esa manera de poder liberar. Entonces hay una técnica muy buena que le acabé de mencionar Juan Camilo que es escribir una carta porque a través de poder escribir estamos plasmando, estamos proyectando la energía ahí en la carta. Entonces si escribimos con mucha tristeza estamos proyectando, estamos liberando esa energía. Entonces como hablamos al comienzo, estamos hablando acerca de cómo liberar nuestras emociones. Esta es una técnica muy importante que podemos utilizar. Hay otras personas que les sirve la técnica de la visualización, todo mentalmente. Hay otras personas que dibujan a través del arte, a través de la escritura. Hay diferentes técnicas para poder hacer esto. Esta técnica de la visualización tendría algo que ver con... Cuando hablamos de los hilos me acordé de un ejercicio que yo hice hace como un año, un poco más. Y era estando en meditación, estando como en ese estado en donde la mente no está tan consciente, pero tampoco estando dormido, estando ahí como en la mitad, me imaginé un lazo. Un lazo que unía a esa persona conmigo, ¿cierto? Y que nos unía por el corazón. Era un lazo azul, gordo, que era muy fuerte. Y lo que hice fue con unas tijeras súper grandotas empezar a cortar en pedacitos ese lazo. ¿Ese sería una manera, por ejemplo, de visualización? Claro que sí. Como te dije ahorita, cada persona encuentra la manera de cómo liberar estos lazos etéricos, estos lazos energéticos. Recordamos que lo importante no es la visualización, que podamos visualizar lo claro en nuestra mente, sino lo importante es la intención. La energía sigue el pensamiento. Entonces, si tú tienes la intención de querer sanar con esa persona, si tu corazón te permite perdonarte a ti misma o perdonar a esa persona, vas a poder cortar esos lazos y sanar, sanar esa parte de ti que se fue con esa persona. Bueno, Caro, para cerrar hay una pregunta que es la pregunta de la comunidad. Esta es la pregunta que hacemos en todas nuestras entrevistas. Como sabes, nuestra comunidad son personas que quieren hacer de sus pasiones y de sus talentos su profesión, su estilo de vida. Es decir, al que le gusta cantar, al que le gusta pintar, al que le gusta hacer deporte, hacer de eso su estilo de vida. ¿Qué único consejo, si solo pudieras darle un consejo a alguien que está en este camino, cuál sería? Bueno, mi consejo sería confiar en sí mismo, porque muchas veces los bloqueos que llegan a nuestra mente los creamos nosotros mismos. Sería muy importante abrir el corazón, permitir sentir con el corazón y poder sentir realmente qué es lo que en el fondo queremos, qué es lo que realmente nos hace ser felices. Entonces, después de pasar situaciones difíciles en la vida, las personas tienden a cerrar el corazón, tienden a decir yo no vuelvo a creer en la gente, yo no vuelvo a confiar, no vuelvo a ser solidario con las personas porque me pagaron de esta manera. Pero realmente lo que te lleva ahí es a sufrir, porque vas a estar solo, te inundas en las emociones negativas. Entonces, lo que yo aconsejaría es poder abrir el corazón de nuevo, abrir el corazón para conectarte con personas que son muy especiales y que pueden ayudarte a poder profundizar más en tus talentos. Muchísimas gracias, ahí lo tienen. Si queremos ser exitosos, si queremos ser felices, pues el amor es como una gran área muy importante de esa labor. Y ahí ese mensaje, cuando se los estoy diciendo a ustedes, también me lo estoy diciendo en voz alta a mí mismo. Finalmente, Caro, ¿dónde te pueden contactar si quieren tener más información de tu empresa y de lo que tú haces? Bueno, nosotros tenemos un centro de psicología alternativa en Colombia con mi hermana Luisa Riaño. En este centro de psicología alternativa ayudamos a los pacientes a sanar el corazón, a liberar todas estas emociones. Ayudamos también en el proceso de duelo, cuando una persona pierde a su ser querido. Le damos una ayuda que más que solamente es psicológica, ayudamos de una manera más espiritual. Bueno, nos pueden encontrar por Facebook o Instagram. Nuestra empresa se llama Zenitut. Perfecto, Caro. Muchísimas gracias por estar acá. Si les gustó este video y quisieran ver más videos con Carolina para hablar de algunos de estos temas que ella acaba de mencionar, cómo superar una adicción, cómo superar un duelo, entre otras. Pues, dele like a este video para saber que le gustó. Si quieres ver más videos que te aporten en este camino de hacer de tus pasiones y de tus talentos tu estilo de vida, suscríbete al canal. Mi nombre es Juan Camilo Lobera y te veo en un siguiente video. ¿Quieres hacer de tus pasiones tu estilo de vida? Haz clic aquí y descarga totalmente gratis nuestro libro. ¡Suscríbete al canal!